¡Yey! ¿Qué tal estáis? Chavales, vamos a continuar aquí con el Yakuza Like a Dragon Y ahora, en este capítulo sí que sí, vamos a ir a la misión principal Ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer A ver, siempre podemos ir a hacer gestión y cosas así Pero bueno, yo creo que es momento de darle un poco de chicha a la historia Así que nada, os dejo con el vídeo Y eso, espero que os guste ¡Venga, hasta ahora! Vale, pues eso, vamos a ir a la misión principal Joder, la intro estaba un poco espeso Estaba distraído, me estaban escribiendo por el móvil Que lo tengo en vibración y me he distraído Hacer dos cosas a la vez No se me da muy bien A ver, a ver Concentración Vale, tenemos que ir aquí La cosa es que no sé ahora mismo si llevar a A Saeko Porque es que Tal y como le he cambiado el equipo Y los trabajos y todo La veo un poco justa Pero es que sin ella no tenemos curación Así que ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ay, no lo sabía Ni ver no se había hecho Perrazo No sé Esto no hay gusto A ver esto Pero es que No sé cuánto O sea No sé Estoy por poner a Eri de maga blanca De mientras Porque es que No Corros Ahora vamos a ir aquí abajo Porque así de paso A ver si puedo A ver si puedo zamparme Algo en algún restaurante Ya os digo que estoy por poner a Eri de maga blanca Porque O sea No, no sé No O sea Claro que esta tía Tiene que ir subiendo este Este oficio ahí Fuera del banco Para que Luego de maga blanca Sea rápida y tal Pero Ahora me siento mucho menos poderoso Que antes Tío Toma 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 Hombre Si el 5 pega 200 No está mal Tampoco Pero eso Entre que este pega menos Bueno Todos pegan menos Ya os digo que me siento más Más flojeras ¿Por qué le he dado a este de aquí Si tengo aquí un restaurante más cerca? A ver Yo que sé esto Que me suba todo Venga Que no quiero rayarme Si, si Muy listos Bueno Tengo que subir el vínculo a ese hombre Pues no voy a ir Es que Quiero centrarme un poco más en la historia Eh amigo En la historia principal Otra vez aquí Ha empezado a volar las cosas Antes de entrar a pelear Se han reventado una pared Sato 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 Bueno Estos ya aguantan Creo que sí Voy a probar esto ¿Veis? Eso no está aún mal Yo que se les ha pegado a todos Eh Pues toma, toma Y toma Con la silla reventadica Dale, dale Perfecto Mira, mira Dale, dale Bumba Y ahora otro Ah no, que le toca a este Pero da igual Toma Uf Este, ¿veis? El Arachi No para de rematar a la peña En el suelo Vale, yo subo de rango Necesitamos subir de rango Pero vamos, como el comer Pensad que con nosotros Estamos casi en nivel 16 Y con esto estamos en 9, 6, 10 En el momento que llegamos A coger rangos de esos Ah, esa estatua Ya le saqué foto Vale Mira, mira Ahí va Mira, 15 de ataque Gua, gua, gua Tiene cosas bastante Mejores que las que tenemos Eh Mira, mira, mira Pero que, ¿puedo comprar más o qué? Pero con una me vale, ¿no? Solo me permite abrir Una caja fuerte de oro Yo que sé Compra 9, tú Por lo menos Para tener 10 Si ahora me jodas ¿Puedo comprar más o qué? 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 me voy a gastar pasta pero oye es lo que tiene, ¿no? para algo está el dinero vamos a compis se ha llevado una buena, ¿no? o sea, quiero verle con este traje hacer esto, tío ahora, ahora, ahora están todos ahí en línea hostia, pateación de cabeza no se corta, ¿eh? a ver, ¿qué número sale? oh quiero ver si sale un elevado, tío cuba ¿qué le está pegando con un cubo, tío? a ver si eso no tiene que hacer daño se está viendo como rock por aquí, tío wow, yeah ¿tú qué? joder, encargada vuelve a tomarla conmigo siempre me grita, quizás sea hora de dejar el curro reclutar ¿no te apetece solicitar trabajo en mi compañía? todo el mundo es muy bajo y yo no soy de los que gritan y sin motivo ¿verás? bueno, la verdad es que ha sido muy amable al tratar así a un completo desconocido vale ala hostia, ahí es plata ala, pues venga tira para allá a la presiga vale, ya estamos aquí ¡Nani mitenda! ¡Corre, corre! toma a ver, a ver, a ver echar una carta que salga, yo qué sé algo más de un 5, tío me cago en la mar salada ¿esto ya lo he hecho alguna vez? va, se hace un poco de daño el mismo, pero veis, Adachi revienta a todos en el suelo es un crack oh, la paralizó no sé, siento que Adachi, vale que es muy defensivo, lo que dije en el anterior vídeo pero no siento que no casca no sé estoy un poco arrepintiéndome de los cambios de oficio menos el de Ichiban igual lo suyo sería ir cambiándole de uno en uno y al que cambiábamos, por ejemplo tener a la a Sai con el banquillo y haber sacado a Eri y tener a los 4 que casquen bien, ¿sabes? y cuando esa vaya subiendo cambiar a otro y dejarlo en el banquillo así, no sé pero bueno, oye el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? suelen decir espera, espera a ver si voy a tener que darme de piñazos o algo con esta muchacha los Lyuman harán que sea lo que sea para detenernos tenemos que ir preparados estoy de puta madre yo venga, vamos allá te estamos esperando bienvenido a King Jin el jefe me ha ordenado que sea un anfitrión gentil ¿te refieres a Mabuchi? por desgracia eso no es posible le he pasado sin querer no sé qué ponía ah, sí ah, sí, qué anfitrión más gentil pues entonces tendremos que llevarnos a Zao déjanos pasar eso tampoco es posible como dices tenemos problemas mucho cuidado nuestro grupo de invitados y botín ya ha llegado sirvamosles nuestro menú completo de matadarife si tú lo dices amigo miradlo, se queda ahí atrás como si con él no fuera el tema ala, quédate ahí en su único amigo no les he dado a todos, ¿no? eh, que estás paralizado cara mierda dale la cara oh, creía que lo matabas vale, vale, vale este sí bunch bunch he dicho toma, hombre y toma y toma y toma para que aprendas eso para que aprendas y ahora usted le llamo a usted porque me ha tratado bien ah, pues se va corriendo cara huevo se escapa vayamos tras él y abramos unos pasos hasta arriba seguro que tiene a Zao retenido en una planta más alta bien pensado démonos prisa y saquémonos de aquí saquémoslos saquémoslos hay palabras que no las entiendo muy bien vosotros parados a pensar reciclable y regrabable decirlas muy seguido cada vez suenan peor reciclable 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 regrabable regrabable no no me gustan a ver como no voy a poder pasar que hay aquí invisible joder resistencia ZZ coge eso coge eso hombre niño hoy tío bolsa de castañas medicina reparadora esto me recuerda un poco a la película esta de Bruce Lee ¿no? que vas subiendo y te vas enfrentando a bosses igual no no sé me ha venido arriba muy rápido casco táctico eso tiene pinta de ser a ver ¿quién tenía un casco de mierda? este hombre míralo es la hostia ¿no? me lo pongo yo ¿eh? que le por culo a este hombre hombre me lo pongo yo tú pero sin dudar además y esta que esta mierda de casco ya no no lo quiero ya para ella dale un poco más de defensa hombre a la mujer esto es mejor que lo que él lleva ahora pues ahora todos mejorados se equipa quemaduras pim pam pim pam pum y venga vamos para adentro ¡eh! nos van a atacar unos cocineros locos ¿no? un par de aquí estamos en la cocina acabemos con estos chefs y encontremos la manera de subir hola ¡yejo! ¿qué? vale estos chefs practican algo más que las artes culinarias je hacía tiempo que no tenía ingredientes frescos os vamos a saltear y después os serviremos al jefe aquí cada uno vive su propia película voy a hacer un torso cuello es que le voy a dejar el cuello pues torcido evidentemente ¿no? mira, mira bomba ¡guau! el tío no sabe ni y tú un 10 voy a sacar mira ¡qué poco! ¡quita un 10! madre del amor hermoso toma eso ¡hostia! y tú unas puntas de estas paralizantes que te voy a reventar hemos reventado ahora quedan los dos pazguatos los hemos cargado los dos más duros se supone le he quedado sin mana pero a él no le importaba muy bien muy bien saeko toma toma y otra vez saeko oye, ¿ahora qué pasa? hay cambio de oficios y ahora les da por pegar mucho más en el suelo ¿no? no es cosa mía o sea, lo estáis viendo ya, ya, ya hola, hola ey, ey, ey puedo subir ah, ¿no? ah, vale puedo curarlos perfecto entrenado de verduras mira, mira oye, oye todo va por culo tía puta mira, mira carnes, carnes vale, no sé qué hace cuero ahí pero me lo quedo ¿cómo que pión 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 guantes de hierro uh, eso es un arma para el hombre este, ¿no? oh, pegan lo mismo y sin mejorar ni nada son muy poderosos, ¿no? hombre, pues nos vienen muy bien para tener ataques de fuego y ataques de hielo o sea, de hielo, coño de rayo contra enemigos que sean débiles a cada cosa, ¿no? mira, como mi mata es eléctrico por ahora se los voy a poner así y si veo que son aunque los enemigos de aquí creo que son débiles a la electricidad, ¿eh? bueno, eso se puede mirar fácilmente en en mi sujidex mega poderosa lo que pasa es que ahora busca todos los jampin pión 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 estos de limión míralo, míralo, míralo dios hijo de puta es que deberían ir un poco como por orden alfabético, ¿no? urbanista resbaladizo y este es el rey ¡buah! ¡qué cabrón, chaval! ah, quería que tenía fotos es dinero ¡qué hijo de puta! exhibicionista nervioso mira, este qué asco le tengo, chaval no, ya me he pasado de estos, ¿no? bueno, que me da igual que le voy a poner fuego y punto una mantis dorada ¿qué hacías aquí, mantis? ¿estás perdida? sí, siempre, siempre toda milagrosa pero, ¿ves? la llave esta de los huevos no se me acaba, tío y la otra sí bueno, pues ya ver que te permite ver todas las cajas fuertes pues necesito ya la llave maestra la llave maestra de oro no me quiero gastar 250.000 de oro en abrir cajitas de esas vale, nos habían dado algo de no sé qué milagroso esto es buena mierda, ¿no? bueno, mejor que el chaleco este no es pero y mejor que este abrigaco no es a ver, porque aunque dé más defensa no da no da lo de la magia y tal no me jodas que me voy a tener que pegar contra un puto tigre estás vacilando, ¿no? no anda ¿un tigre? ¿qué narices pinta aquí? ¡tora! esta planta es para nuestros clientes VIP el tigre es mi mascota y también forma parte de nuestro paquete de servicios ¿paquete de servicios? ah una experiencia en la que nuestros clientes VIP pueden observar cómo enloquece un tigre y devora hombres mientras disfrutan de nuestra exquisita cocina china es uno de nuestros servicios más populares los críticos hablan maravillas del subidón de adrenalina y el sentimiento de superioridad que proporciona vamos, que tus clientes están tan mal de la cabeza como tú ¡qué asco! me niego a recibir a mentes tan ignorantes en este planeta en esta planta, perdón pero ya que habéis llegado hasta aquí yo mismo os serviré el primer plato ¡wada! preparaos ¿va a sacar al tigre? ¿sí o no? ¡sí o no! ¡sí o no! ¡sí o no! la Sakura es ficha gorda Sí, dale a ese que tiene Buen sillazo, eh Pobre Wang, se está llevando una cuera palizán Vale, esta la tengo que curar Va a abrir el tigre, ¿no? ¡Bestia salvaje! Ver tigres mientras comes nunca entendré a los ricos Ya somos dos Oye, pues a mí no me parece mala idea Los tigres a veces son muy monos Sí, claro Sobre todo cuando te destripan Sí, Adachi Es mejor no confundirlos con gatitos No quiero acabar siendo su cena Tú, pero el tigre está como dopado, ¿no? O sea, ¡guau! Un rayo mágico tiene ahí Venga, todos dopadísimos Vale, es debida el corte Tú, amiga, cúrate La vida antes de que te destrocen Y este, a ver si le puedo meter Vamos a darle para esto Hombre, lo ha enfurecido, perfecto ¿Qué? Parece que las balas tampoco te gustan, ¿no? Eh, pero no estabas centrado en este tío Ya no, ¿eh? ¿Veis? La electricidad no le afecta Ni los golpes tampoco Entonces, en este caso Haber cambiado igual al fuego Viene bien A ver si el fuego le afecta Sí, ¿veis? ¡Uy! Te da una tristeza de puños Tampoco quita mucho, ¿eh? Menos mal Vamos a Eko ¡Gunas! ¡Vaya puta mierda! A ver si nos subimos la defensa ¡No jodas, Tron! ¡Mena puta mierda! ¡Mena basura de ataque! ¡Pobre Saeko, tío! Se la está comiendo ¡No jodas! Ay, no tengo mana para eso Ay, sí que tengo Lo que pasa es que no lo puedo hacer ¿Y esto? Tampoco Sí, sí, tú pégale a ese Que tiene muchísimo aguante Vale, golpe bajo, ¿no? Yo no tengo lo que aumenta la defensa, qué pena Vamos a curar a este Que no para de darle cantimpalo Joder, tío, ¿por qué? O sea, me parece muy triste eso, tío A ver qué sale, a ver qué sale Puba mierda Tiene muchísima defensa la Dachi, está muy bien eso Mira, que caía, que caía ¡Que me come, que me come! ¡Wow, guardia perfecta! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vamos, vamos! ¡Sin piños! Ahí están, toda la puta frente Bien, bien, bien Compasión de héroe Todo afortunado Bueno, lo único que aquí necesita un poco de curación es ese tío Pero como está a punto de subir de nivel Lo vamos a dejar tal cual Rubi en bruto Sí, sé que es ahí arriba Pero primero voy a registrar todo esto Botas tácticas Ahora miramos Y sandalias mágicas Vale, las sandalias mágicas ya las tenemos puestas en la... En la tía esta Son bastante buenas para la magia Aquí están Y las motas tácticas, ¿dónde están? ¡Uuuh! Pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Lo que pasa es que a esta hora igual no necesita magia Le meto esto Y no es broma Y esta Hostia, le da 26 más de agilidad Sí, 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 sí ¡Mabuchi, mauchi! ¡Wow! Otro chaleco táctico Perfecto Me viene esto Porque había uno del grupo que no tenía Que es esta El problema del chaleco táctico es que le quito La curación Y no sé si me compensa, ¿eh? No No se la voy a poner Pero a esta igual Es que necesito que cure O sea, contra más cure, para mí mejor Venga, vamos pa' dentro Mabuchi nos espera más adelante Y seguro que esto acaba en pelea ¿Estáis listos? Sí Sí Saquemos de aquí a Zao ¡Hola, peña! ¿Estás listos? Sí, ¿qué haces? ¿Has pensado que te sentimos que te vayamos a la mano? No, 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 no. ¿Pero que quedas? ¿Dónde está la inauguración? ¿Dónde está el lugar? ¿Nosotros estáis? ¿Dónde están? ¿Dónde está la inauguración? Ahí va, si está este también. ¿Y ese otro que está sentado ahí? Este, este, ¿quién es? ¿El boxeador? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. ¿Aquí está con su naginata? Vale, no te voy a pegar, pues, evidentemente. No soy tan tonto. ¡Oh! ¡Dale, dale! Buena, buena. ¿Ves? Estos que son de vienes al rayo, pues me viene mucho mejor el rayo. Pero bueno. ¡Qué hijo de puta! Mira que lo sabía. Que no te voy a pegar, tranquilo. Tú quédate ahí. Haz tus cosas de tío raro. Vale, luego le toca a la tipa. Pues que la tipa se lo cargue. Vale, esto cura a todos. Me viene muy bien. Más defensa. Perfecto. Vale, réplica defensiva. Vale, ya se la ha quitado. ¡Uuuh! ¡Oh, man! ¡Wow! Lo que le he quitado, ¿no? ¡Oh! Vamos a darle con todo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! Nada, este, por ejemplo, no le ha quitado mucho. ¿Y a ver el de este? ¡Oh! Bueno, para los que gastan de mana no merece la pena. Tú te subes el ataque, pues yo te la bajo. ¡Oh! ¡Oh! Un chicote, ¿eh? Un chicote. Eso le ha quitado mucho antes. Ya te digo. A ver, ¿cuánto cura? Bueno, no cura mucho, ¿eh? Pero para mantenernos no está mal. ¡Oh! ¡Joker! El risas o el... El bromas, el bromas. Con esto yo creo que muere, aunque tenga esa mierda defensa, ¿no? ¡Chuchuchu! ¡Gigagolpe! ¡Gigagolpe! Más destreza. No lo nada, somnífera. Más vida. Golpe con grabador. ¡Toma! Kasuga, relaja un poco, que nos van a inflar. Yosuke Tendo, teniente de la ancianza Omi, patriarca de la familia Riado. ¿Omi no va a inflar? ¡Nos ¡Nos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces, cochino? Toma por culo Voy a montar las page Están cayendo como moscas La que te has llevado, amiguete Hostia, parece que aguanta, ¿eh? ¡Ahí, todos chetos a tope! Y a ver tu supernuevo ataque ¡Míralo! ¡Vaya puta mierda! En fin Está sin equipo, es normal también Toma Toma Delivery especial ¡Vaya puta mierda! ¡Venga Namba, hombre! Vale, eso lo ha metido bien Es que estoy por... Por esa cara Y incluso la Eri, ¿eh? Es que eso también quita un huevo, ¿eh? Toma Se está llevando buena el amigo, ¿eh? Esto hay que decirlo Se ha llevado un palizuco Vale, más PS Rompejoyas Más agilidad Tiro venenoso Disparo divino ¡Oh, yeah! Piro aliento Aliento nauseabundo ¡Piro aliento! No hay Sabia Alguien No Adiós Si ¿Han? ¿Eso es como un enemigo? ¿Puedo llamarte a mi? Ah... ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo dices? ¿De verdad? Así que, viendo lo contento que está, es difícil seguir a malas con ellos. Puede que su libertad se viera restringida, pero eso no sirve a que no lo tratáramos como un invitado de honor. Venga ya. ¿Dónde está? ¿Me estabais buscando? ¿Estás bien? ¿Estás bien, tío? Tengo pinta, ¿tengo pinta de estar bien? No me habían pegado una paliza así en mi vida. ¿Pero has llegado aquí tú solo? Yo no le diría eso. Eh... Ven aquí, Kasuga. Quiero presentarte a alguien. Lo siento. Lo siento, pero solo puede venir él. Tranquilos, no tardaremos mucho. Un momento. Joder, no puedo guardar. Se va a alargar el capítulo otra vez. No quiero separarlo en dos, tío. No quiero separar. Bueno, Arakawa. O el padre o el hijo. Ah, no, es el... ¿El rubio? Sí, tío. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una madre? ¿Qué? ¿Me estáis bien? ¿No me parece que se está bien? ¿No me parece que no estoy bien? No, no me parece que no. No me parece que trato la persona con el amigo. ¿Qué te estáis? ¿He oído? ¿Era que no me parece que no me parece? ¿No? ¿No me parece que sospechado? ¿No me parece que sospechado? No me parece que no me parece. No hay nada más. Es un hombre que está en la cima de las personas. Ahora, ¿no? Así es, ¿verdad? Pero ahora mismo yo soy de la compañía de Arrakawa. ¿Hum? 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 No hay muchas cosas aquí. Solo una vez. ¿Hum? ¿Hum? El abierto es un hombre que no se le da a la otra. Entonces, hay muchos enemigos. ¿Hum? No se le da a la otra. ¿Hum? Este se la juega mucho este, eh Espero que siga siendo bueno y no nos pegue luego el palo, tío ¿Qué es lo que se hace ahora? ¿Qué? El calvo ¿Quién es? El calvo 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 El calvo